Es verdad, eso es verdad. Ahora sí, déjeme... Jim, sé que me lo hablaste, pero... ¿Podrías seguir la cámara de Karen? Porque el juego me va a 7 FPS. Yo estaba siguiendo a Jim, ¿no? Estamos siguiendo en un loop infinito. Pero bueno, gente, ya tenemos... Estamos en Death Aura, tenemos ahí la esquina... Superior... Izquierda, de color azul... Representando a Corea, él es... Zola. Y en la parte inferior derecha tendremos al brasileño... Con experiencia coreana también, ¿no? Él es nada más y nada menos que el gran Eric. Un top 4 de la región, sin duda. Top CERC de la región. Peleando ahí los puestos con Cham, con Jim, ¿cierto? Jugadores top de la región, sin duda. Y tiene un estilo bien particular, ¿ah? Es uno de esos jugadores que les tienen... Aprenden a pelear con baja economía. De alguna forma, encuentran esas oportunidades donde pelear con baja economía. Y donde desarrollar incluso un juego a mediano o largo plazo con baja economía. Lo cual es extraño para un CERC. Pero eso tiende a sorprender bastante a su rival. Especialmente en situaciones de CERC vs. Terran. O en este caso en particular del CERC vs. CERC. Así que siempre me ha llamado mucho la atención ese estilo. Siempre le funciona bien. Sabe controlar muy bien sus unidades. Y veremos cómo lo lleva en esta partida contra alguien de mucha experiencia como es Zola. Sí, sí, sí. No, la verdad que Zola es una máquina, ¿cierto? Un gran exponente. Ha tenido muy buenas partidas en la GSI. Y siempre participa también en la SL de Open Cup, ¿ah? Siempre está ahí peleándose contra Parting, ¿cierto? El primer lugar. Llevándose ese jugoso premio. Así que, no, no, no. Zola, la verdad, una bestia. Eric también participa mucho. Pero él es más de torneos como las Copas América. Como que él nunca se ve en estos torneos semanales latinos. Como son Sentimiento Latino, Copa Hyperion. Como que no está presente. Como que no sé si no le gusta, no le llamará la atención. Me acuerdo que antes siempre participaba. Pero últimamente ya no tanto. Sino que es más torneo más grande últimamente. No sé si ahora se estará dedicando más a la universidad. O a algún otro tipo de actividad, ¿cierto? Generalmente los jugadores cuando ya pasan su etapa dorada. Se empiezan a dedicar a otras cosas. Empiezan a dejar el juego como un poquito más de lado. Así que puede que ese sea el caso de Eric. Pero ciertamente tiene un excelente nivel. Así que lo estamos viendo acá. Contra a Zola, ¿qué les parece? Así es. Ya empieza esta partida, ¿cierto? Minuto 3. No se ve una gran diferencia. En el nivel todavía. Pero fíjense en economía. 27 trabajadores para Eric. Le acaba de sacar 8 obreros más. Cuando Solar está sacando una tercera base. Así que me da la impresión de que Eric va a intentar mantenerse en estas dos bases. Va a intentar quedarse así. Mientras saca su madriguera de cucarachas. Esas reinas adicionales también. Y tratar de simplemente presionar a dos bases. Esto no significa que no saque una tercera un poquito más tarde. Pero lo más probable es que veamos un ataque bien fuerte. Si te fijas, Karen, hay un par de unidades ahí presionando fuera de la base de Eric por parte de Solar. Y esto le permite obtener algo de información. Qué estructuras hay. Pero más importante que eso, saber que no hay tercera base todavía. Así que entra modo preparación, ¿no? Modo preocuparnos. Porque obviamente va a haber un ataque a dos bases por parte de Eric. Sí, sí. Se viene un ataque a dos bases por parte de Eric. De hecho, ahí tienes la pared. Las reinas. Impidiendo que las unidades de Solar se metan a escautear esto, gente. Esto es lo importante. Si viene una lair muy, muy temprana. También agregando ahí más gases. Podría ser incluso muchas gases. Son muchos, muchos gases que está sacando acá el jugador brasileño. La madriguera escucaracha está ahí, ciertamente. Pero si viene la investigación también del más uno, ataque de rango. Así que vamos a ver qué es lo que propone. Mientras tanto, la tercera base de Solar ya está completamente lista y operativa. Son 46 trabajadores contra 42. Si bien es cierto, Solar está a tres bases. La cantidad, la diferencia de trabajadores son solo cuatro. Sí, pero fue, claro. Obviamente eso fue porque Eric intentó saturar sus dos bases lo más rápido posible. Entonces apuró a esos obreros para ahora tener Larva y Amos Supremos disponibles. Y ahí viene el Naidus también. Ahí viene el motivo de la guarida. Porque si te fijas, aún no hay velocidad de las cucarachas. Así que la guarida fue directamente por ir por este gusano Naidus. Ahora, esta es una estrategia que Solar ha hecho muchas veces también. Entonces cuando un jugador la hace tantas veces. Sabe cuáles son las debilidades también. Por lo tanto, yo creo que Solar la huele a este punto. Yo creo que ya sabe. Lo primero que tiene que hacer es evitar que obviamente el gusano se posicione. Entonces andar con esos Amos Supremos por distintos lados. Tener Serglings en distintas partes. Apenas aparezca el gusano Naidus por algún lado. Tratar de eliminarlo. Y mientras haga eso, yo creo que Solar podría estar en una buena manera. Ese es el primer paso. Evitar que salga el gusano. Pero parece que Eric encontró un espacio seguro acá en la parte superior derecha. Sí, sí. Ya se viene aquí el posicionamiento del gusano Naidus. Si te fijas, como tú dices muy bien, Solar se la huele. Tiene un Serling acá en ese espacio oscuro dentro de su base principal. Pero el Naidus está acá afuera. Gente, ya salió. Vienen las Queens. Vienen las Pucarach. Incluso le posiciona también un gusano Naidus en la base principal. Pero esto está más que escauteado por parte de Solar. Va a ser eliminado rápidamente. Mientras que al otro lado del mapa, Eric posicionando su tercera base. Te lea. Es un gusano, cierto, por estos tres Serlings. Ya tenemos el enfrentamiento principal. Mucho, mucho. Tengo carachos acá por parte de Eric. Están cayendo, ¿verdad? Sí, no fue una muy buena encerrona por parte de Solar. Las Cucarachas, a pesar de que estaban pegadas a la pared, obviamente recibieron bastante daño. Y considera también que hay un más uno de armadura. O sea, hace que el más uno de ataque de Eric no sirva de absolutamente nada. Y obviamente el macro ahora termina favoreciendo muchísimo a Solar. Con una gran cantidad de Serlings. Va a poder cancelar esta tercera. Y Full Serling, Solar. Full Serling tiene un par de Cucarachas por ahí. Pero nada relevante. Y esta tercera no va a vivir. Está terminando una espira, Karen. Así que algo podría hacer. Pero creo que no tiene tiempo, Eric. Sí, la verdad que el contraataque que hizo Solar es muy, muy fuerte. Mira, Largo Supply. 78 contra 52. No necesita Naidos acá, Solar. Porque son puro, puro Serling. Acompañado de Raios. Empieza a pegar ahí a las estructuras. Están composicionando la entrada a la base natural. Aquí Eric tratando de posicionar una pared para evitar estos seguimientos. Mientras que al otro lado del mapa, si viene un Naidos en la base principal. Pero que no tiene nada. Porque todas las unidades tienen que estar para la defensa. Ya salieron también las primeras mutas. Y ahí salen exactamente los mutas. Que vienen a hacer algo de defensa. Ojo con la madriguera de Cucarachas que cae. En Eric la va a tener que reponer. O simplemente sacar mutas de ahora en adelante. Pero va a ser difícil. Y vive la horda. Esto parece cinemática del juego. La cantidad de Serlings es realmente absurda. Las villas corrosivas empiezan a caer. La barrera de Eric es buena. Está aguantando con todo lo que puede. Pero cuando ya pasa uno, Karen. Pasan todos. Y la encerrana empieza a ser mucho mejor. No hay mejoras que hagan una gran diferencia. Simplemente la cantidad absurda de unidades de Solar. Sirven para pasar por encima de las defensas. Y Eric sin nada más para decir. Sí, Eric. Ya la pared cayó. Hold the door. No funcionó. Empiezan a caer los trabajadores. No le queda nada más a Eric que dar el GG. Sí, es 1-0 entonces. Un intento de ataque. Y es un poco lo que te decía. De que cuando un jugador hace mucho una estrategia. Sin duda sabe muy bien cómo hacerle la contra. Y creo que Eric jugó con una de las cartas de Solar en esta oportunidad. Y bueno, le termina costando un poco caro. Porque la defensa de Solar en realidad fue pero sólida. O sea, no perdió ni un obrero en el camino. No perdió ni una estructura. No perdió nada. Y eso obviamente hace que la contra sea absolutamente brutal. No le quedó nada más que hacer a Eric que salirse. Y pensar en la siguiente partida, ¿no? Sí, sí, sí. Chao con esta partida. Pasemos a la siguiente. Fue un gran, gran contraataque que hizo Solar. La verdad eran muchísimos. Y Eric no tenía Bailines. Si hubiera tenido por lo menos una... ¿Cierto? Porque se fue por cucarachas al tiro. Simplemente se saltó la Bailines. Imagínate un Bailin ahí bien posicionado. Todos esos Zerlings. Aunque tenían el más uno de caparazón, creo, ¿cierto? Sí. Sí. Pero igual, o sea... Detrás de esos Bailings hay cucarachas. Las cucarachas vienen a cerrar el trato, ¿no? Pero claro, decidió ir por la espira para tratar de sorprender después. Quizás necesitaba más Bailings sabiendo que su rival había ido full Zerling. Pero la transición del rival, en este caso de Solar, era muy fácil, ¿no? O sea, ya tenía la madriguera de cucarachas. Ya tenía las mejoras. Entonces, dejar de sacar Zerlings y irse por cucarachas. Deja a esos Bailings completamente inhabilitados. Fue una muy buena opción. Así que, obviamente, fue un muy buen juego de Solar. Y es difícil jugar contra alguien como él también, ¿no? Muy, muy, muy. Claro. O sea, el pensamiento que tú tienes que tener, pucha, ¿le hago un chis? Porque es mi única forma de ganar. O voy un poco más seguro a macro, pero es que él es mejor en macro que yo. Entonces, es como cuando yo juego contra un grandmaster. Como tengo que chisearlo. Es mi única manera. La única manera. Era igual el queso, ¿cierto? Esa presión por parte de Eric tiene una continuación un poco más económica, pero tiene que hacer algo. Matar alguna estructura, matar trabajadores, forzar alguna estructura, forzar más unidades, para después conectarlo con las mutas y seguir haciendo daño, ¿no? Digamos que es un queso a largo plazo, por decirlo de alguna forma. Pero, obviamente, se quedó muy corto Eric en el daño, en el ataque. Y cuando eso ya no funciona, muy difícil poder continuar con el juego, con tu estrategia de juego. Sacar una tercera, dronear, se hace prácticamente imposible. Y por eso, bueno, Solar se lleva la primera, pero ya estamos en el segundo mapa de esta serie, al mejor de tres. Ok, ok, gente. Ya estamos en Light. Y tenemos en la esquina superior izquierda, de color azul, liderando esta serie. Mejor de tres, va uno a cero arriba en contra de su oponente. Él es Solar. En la parte inferior izquierda, tendremos al brasileño. Tiene que elegir otra estrategia, yo creo. No ocupar una de las cartas de Solar. Él es Eric. Que de todas formas jugó muy bien, ¿no? O sea, el ataque fue bueno, le pudo meter el Naidus arriba. Pero es un poco lo que decíamos con Jim al principio, al principio de la transmisión, en la primera partida. Que a esta altura, a este nivel, tienes que estar preparado, ¿no? Y se nota. O sea, cada vez que un jugador gana contra el otro, es porque había una pequeña preparación frente a algo. El Serling que estaba esperando el Naidus en la main. Salir a buscar el otro. La mejora del más uno de armadura cuando vio que su rival estaba sacando el ataque de tu caracha. Entonces, son pequeñas adaptaciones al estilo de juego que te van a permitir estar preparado en caso de que tu rival haga un cierto plan de juego. Así que, le funcionó muy bien a esos jugadores en las partidas anteriores. Y ahora le funcionó a Solar teniendo la mejora, estando bien posicionado. Y después la contra simplemente fue... Era muy obvio lo que tenía que hacer, ¿no? Así que, ya veremos cómo se va a dar este segundo juego acá en Luces y Sombras. Yo creo que va a ser más o menos parecido, ¿no? Porque fue muy Eric y muy Solar el estilo que utilizaron en ese primer juego. No, y como te dije, este mapa es corto, así que... Un Olin de Cucarachas no estaría malo, ¿ah? Sí, podría ser. Podría ser. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! Eric nos está sacando gas. Dejó de minar gas. Se vienen ocho serlings, ¿eh? Nada de gas. Vamos a beber un Linkloat en cualquier momento. Sí, van a empezar a salir estos Serlings. Y es un poco lo que decíamos al comienzo de la serie. De que Eric sabe jugar con economía baja. Entonces, aprovecha eso. Sabe jugar con menos unidades al principio. Sabe presionar. Ahora, de nuevo, ¿eh? Le está presionando a Solar. No es cualquier cosa. Pero... Este es su... Está en su hábitat, Eric, con este juego. Dejando de sacar gas, con 15 trabajadores. Está en su hábitat. Él sabe lo que tiene que hacer. Sabe cuáles son las determinaciones, ¿cierto? De ahora en adelante. Entonces, con eso debería estar bien. Fíjate la cantidad de Serlings que tiene atrás. No lo han detectado. Uh, viene Solar con dos Serlings. Está ocultando los Serlings, Eric. Muy bien. Y ahora llegó la hora del ataque. Porque la velocidad ya está próximamente a terminar. No sé si vio que no habían trabajadores en el gas. Porque eso dice mucho. Sí, no, yo... O sea, estamos hablando de Solar, querido Sophie. Mira. Mira nada más. Solar ahí intentaba sacar una tercera base. Pero sabe que no va a ser capaz de defenderla. Se vienen muchos, muchos Serlings. Ya están llegando a la base natural. No hay peines. No están ni siquiera por la mitad de aquí. Solar comienza a posicionar un poco de defensa estática. Eva Cuba saca a los trabajadores de la base natural. Las reinas en una excelente posición ahí. Impidiendo que se metan los Serlings a la base principal. Pero no lo sé. La pipina va a caer en cualquier momento de esta base. Yo creo que está condenada, la verdad. Sí, mira. Solar puede perder mucho en este ataque. Puede perder reinas, puede perder trabajadores. Pero no puede perder esta hatchery. Si la pierde, ahí recién va a empezar a estar en problemas. Si la termina perdiendo. También en Bailings, lo único que necesita Solar es un poco más de tiempo para aguantar. Pero recuerden, perdió esa base. Aún así, está 10 trabajadores arriba. Así que no está tan mal. Porque ni siquiera la main está superada. Ojo con el Bailings que podría caer. ¡Oh! ¡Salva! ¿Salvo qué? ¿Nulo? Salva con... ¡19 de vida esa Bailings, mi querido Sobby! Mientras tanto, la base Eric sacando un poco de defensa estática. Tiene miedo a que se le venga un contraataque. La Bailings está viva. Así que muchos Serlings. Y ahí un par de Bailings con ese excelente manejo de Serling Bailings. Que tiene esta clase de nivel de jugadores. Así que vamos a ver cómo se desarrolla. No hay tercera base para Eric. Cierto, solamente está a dos bases. La espina ya está completamente lista. Y Solar, sacando su base natural, está droneando de eso. Así que no creo que se venga por el momento un gran ataque. Es decir, full drone, se viene ya esa madriguera, como tú decías, y la doble cámara de evolución. Se viene una pequeña contra, solo una pequeña contra con lo que le sobró, digamos, del ataque, ¿no? Con lo que le sobró de... Sí, de los Serlings y de los Bailings. Pero ya hay una barrera muy buena por parte de Eric. Te das cuenta, lo que te decía Karen, de que Eric, ese era su espacio, ¿no? Está jugando de local, con poca economía, hizo un buen daño, sorprendió, después se repliega y saca una mayor cantidad de trabajadores. Después de haber matado, obviamente, la natural de su rival, es exactamente lo que quería. Porque ahora uno puede decir, bueno, el juego está relativamente parejo, ¿no? Ambos van a tener dos bases, 28 trabajadores contra 30. Está súper parejo, no hay nada crítico. Pero los timings están fuera, ¿no? La lectura del juego va a ser más difícil para Solar que para Eric. ¿Por qué? Porque Eric es el que forzó esta situación. Entonces, él tiene más experiencia en este espacio. Cómo hacer las transiciones, hacia qué transicionar, cuándo atacar. Se hace difícil para entenderlo, porque está todo fuera de timing, gracias a la presión inicial de Eric. Sí, sí, mira, además ya tenemos por parte de Solar. De hecho, la Lair ya está completamente lista para Eric. Eric está en construcción, ambos jugadores a dos bases. Y se viene, mira, nada más una espira por parte de Solar. Se va a sacar las mutas. Se sacan las mutas y viene la espira.com. ¿Qué te parece, Sol? Me parece excelente. Me gusta, me gusta, me gusta la idea porque las mutas te ayudan a obtener un poco más de control del mapa. Entonces, cuando no estás seguro de los timings, no estás seguro de qué es lo que se viene, o qué es lo que podría estar haciendo Eric, ¿cuál es tu mejor arma? Simplemente observar lo mayor que puedas del mapa, ¿no? Escautear, obtener la información que necesitas a lo largo de la partida. Entonces, las mutas son una muy buena opción porque le vas a negar el scout a tu rival. Y por su parte, el Vigia Supremo y obviamente con sus propias mutas presionar hacia cada una de las fases, sin duda obtiene mucha más información. Fíjate, está matando su madriguera de cucarachas, ¿ah? Para poder salir. Sí, son muchos selling swap y mucho, mucho selling. ¿Qué está haciendo Eric? Ya no está haciendo trabajadores. Se quedó a 42. La Bainese está a pocos segundos de terminar. Pero esto está completamente escoteado por parte de Sola. Tenía un Vigia Supremo, ¿cierto? Ahí para el scout. Tercera base en camino para Sola, pero no sé si pueda defenderla. Creo que nos tiene ahí un par de felins. Vamos a ver si puede hacer una buena conexión. Mientras tanto, Eric ya está al acecho. Llegan los serings hacia la tercera base. La reina acaba de ser rodeada. Y vienen los Bains. Por parte de eso, lo vamos a ver qué tan buenas conexiones. Recordar que el 1-1 por parte de Eric va a terminar en pocos segundos. Así es, pero todavía no están, ¿no? Y eso es lo que importa porque si se apura mucho la pelea a Eric, se puede llegar a quedar sin serings antes de que termine el 1-1. Un buen run by va entrando a la main y además ve las mutas. Quizás puede eliminar a una reina, lo cual podría ser un buen enfrentamiento, pero no. Y en la tercera, unos Bains estallando contra la línea de mineral donde no había muchos, pero sí le da espacio para que entren sus serings. Los Bains logran conexiones decentes, pero Karen creo que está perdiendo más Eric de lo que realmente le gustaría en este momento. Está bajo en suministros. Su espira no está, o sea, está lista, pero no le ha sacado provecho todavía. Estamos en esa igualdad de juego económico, pero con una ventaja en ejército muy grande para Sola. Sí, sí, mira la ventaja de ejército, 48 contra 21. Se vienen los serings hacia la tercera base de Eric. Yo creo que esa base está más que denegada y muy bien logra forzar el cáncer. Se viene un pequeño contraataque acá por parte de Eric, ¿cierto? Con un par de serings, pero las mutas, Swap y las mutas son muchas mutas. Vienen más y más en camino, incluso la investigación del más uno de ataque de las mutas en camino. Eric, que se mantiene a dos bases, son 46 trabajadores para Sola, contra 42 para Eric. Yo veo en una excelente posición a Sola de acá, mi querido Swap. Sí, hoy se viene una fosa de infestación por parte de Eric. Ah, esa me llama un poquito más la atención. Me imagino que va a intentar sacar esos crecimientos fungios. Exacto, ahí viene inmediatamente la energía para los infestadores. Y se viene una pequeña contra también por parte de Sola. Pero ojo con las mejoras. El 1-1 van a ser una diferencia muy importante, pero lo que hace una diferencia aún más grande son esas mutas. Toman control total del mapa, no le permiten a los serings de Eric salir, no puede hacer contraataques, no puede tener amos supremos, pierde toda la información. Así que se le complica mucho. Y Eric está a dos bases, entonces ni siquiera puede tratar de saturar por una tercera. Yo creo que pensar en dos bases es lo mejor que puede hacer Eric. Tomar esa tercera, muy bien. Sí, sí viene una tercera en camino para Eric, pero la verdad está más que condenada. Esa tercera base no va a durar nada ahí ya por su alcance. Mientras tanto Eric por la parte izquierda baja del mapa. Vienen varios serings, ¿cierto? Acá acechando la tercera base, pero hay defensa estática. Vienen las queens. Vamos a ver si está también ahí el ejército esperando en la entrada de la base natural. Los bailings están más que listos. El problema son las mutas, Swapy. No hay nada. Recién acaban de salir los infestos, pero no tienen energía para absolutamente nada. Tienen que tener, ¿no? Porque salieron con mejora. Tienen que tener esa energía, porque si salieron con la mejora deberían tener energía. No, parece que no. No salieron. No salieron con las mejoras. Hay un ataque ahí en la tercera que se acaba de llevar 15 obreros. Y está controlando muy bien Eric, porque por el otro lado solo perdió 3. Pero ojo, estamos en esa situación donde Solar puede perder obreros. Porque económicamente sigue estando arriba. Ahora está en igualdad, pero una base abajo, ¿no? Y las posibilidades de que Eric pueda retomar esa tercera son bastante bajas. Gracias a ese 1-1 que tiene Eric, pudo eliminar unidades más rápido. Así que buen ataque. Está haciendo todo lo que puede por sobrevivir. Pero se equivocó, Karen. Sacó esos infestadores quizá un segundo antes o medio segundo antes de que terminara la mejora. Y eso significa que no salen con la energía. Ahora ya la tienen. Pero qué diferencia hace cuando salen con esa energía. Ahora podría tener hasta dos, ¿no? Crecimientos fungioideos. Pero cada uno de ellos tiene solo uno. Sí, sí. No hay energía. No había energía suficiente para los infestos. Perdón. Ahora ya todos tienen energía suficiente excepto para el funger. Pero es demasiado tarde. Se vieron varios selens acá a la tercera base. Pero hay cucarachis para la defensa. Varias cucarachis ahí. Se les meten los selens sin miedo a nada con todo. Si no, ¿pa' qué? Dice Eric. Hacia la base principal. Vamos a ver cuántos trabajadores empiezan a caer. Unos cuantos la reina ahí. Impidiendo el paso de los selens. Llegan ya a la defensa con las cucarachis. Esto está más que defendido. Creo que no cayó ni siquiera un solo trabajador. Pero, uy, en la base principal los Piper. No. ¿Dónde te sentaste? Los Piper acaban de caer a mano de las mutas. Solamente hay unas horas haciendo todo. Trabajando a más. No poder. Trabaja más que Vortex. Esa cola. Pero no es difícil. Uy, ese Fungal pegó algo. Sí, le pegó como a 6 mutas que están ahí sufriendo un poquito. Pero, no, las mutas ya le van a hacer una encerrana. El Magic Box como secretona. Oh, le está negando. La skill que no usa nadie. La skill que no usa nadie. La está utilizando. La nube que niega 50% del daño aéreo. Y esas reinas duran como nunca. Pero, no quedan más Vipers. Significa que no hay más nubes. Lo que significa que no hay más esperanzas para Eric. Y lamentablemente, creo, que hasta aquí llega su recorrido. Está haciendo daño, ¿eh? Eric se encontró por todas partes. Pero, este es el problema. El ejército principal. ¿Qué hacemos con eso, Karen? No hay ni idea. Sí, no. Es 95. Arme Supply contra 10 y 6. Eric simplemente dice GG Solar. 2 a 0, gente. Le achunté. Karen Damos, me dicen a mí. 2 a 0, solar en contra de Eric.